¡Suscríbete al canal! Me fui por el callejón equivocado Había un güey que la neta no te he drogado Me pregunto que si algo me había pasado El éxito es la solución para el derrotado Venimos por la zona, tumbando coronas Pa' los que piensan que es broma, na-nau Vengo por su zona, na-nau Venimos por la zona, tumbando coronas Pa' los que piensan que es broma, na-nau Vengo por su zona, na-nau Vengo pa' escribir de lo moderno Si cuento de mi vida no me alcanzaré el cuaderno Mi sueño no es eterno, por eso estoy despierto No sé por qué sonar de más después de haberse muerto Si estando en vida he dado todo sin ningún reclamo Hay de Ramírez la mujer a la que yo más amo Y si el amor a veces me parece tontería Es cuando te hablo de la mujer a la que quería Lo que ves en mi mirada no lo siento para nada De no ser de esta vida loca no sería nada Esta cabrón que yo te cuente mi vida completa Se me acaba el bolígrafo, se acaba la libreta Después de estar en jaulas me tocó salir libretas Tocó llenar libretas para poder cumplir metas Escuchen bien cabrón y con la risa reguazón Que todo sale mejor cuando sale del corazón Venimos por la zona, tomando coronas Pa' los que piensan que es broma, na-na Vengo por su zona, na-na Venimos por la zona, tomando coronas Pa' los que piensan que es broma, na-na Vengo por su zona, na-na Yo sigo tirando mi barro por todos los vecindarios Sigo cagando al palo, tirándole a todos mis fichos contrarios A mí me pela la verga, no quieren irse a la guerra No existe hijo de puta que hasta el momento a mí me detenga Con un kilo de mota pa' que se prenda toda la flota Por mi México querido representando la vida loca Sigo fumando la grifa con todos los homies que son de la jica Puro sureño locote, saben muy bien de quién se la rifa Se sienten humillados por todo lo que pasó Saben muy bien de quién hablo, saben muy bien quién corrió Quién se quedó, pero tampoco hicieron nada Yo no tengo la culpa que tus homies sean chavalas Está cabrón a la zona, pregúntale al pinche Mara Pa' qué se hicieron las perras, pa' qué se hicieron las balas Si basta sacarlas, alejalas de todos modos va a haber un delito Que solo me la paso destrozando a raperitos Vengo por la zona, tomando coronas Pa' los que piensan que es broma, na-nau Vengo por su zona, na-nau Es pa' que se chaleque, pa' que se me acerque Pa' que no se enterque, porque de piquetes es el cheque Conmigo no juegue, perdóname Diosito, estos morros hacen que peque Si me siento alegre, me caga en el palo Es que uno es bueno, pero para hacerse malo No sabe lo que hablo, es la realidad Acércate y verás lo que es un gaster de verdad ¡Uh! ¡Yepa! ¡Ey! 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 ¡Ey!